¡Suscríbete al canal! Ceder al combo más completo del mercado que incluye productos de última tecnología y el acompañamiento profesional que necesitas los 365 días del año. Además, gracias a las cámaras de X28 vas a poder ver imágenes de tu casa en vivo y en Full HD estés donde estés desde tu teléfono celular. Accede, como yo, a la única solución integral llamando a Cerrajería Jorge. Puedes comunicarte si querés al 61-1212 o puedes pasar por el local en Estrada 550 de Pebajo y vivir tranquilo. Las imágenes en Full HD. Puedes disfrutar de todo lo que sucede así como nosotros lo estamos haciendo con esta cámara que vos ves a través de www.urban985.com que nos ha instalado el equipo de Cerrajería Jorge y X28 que nos acompañan a esta hora de la mañana y nos protegen todo el tiempo. Gracias. Gracias.